Estamos con Juanjo Aldaco, que es una de las dos personas que realizará el saludo de fiestas, junto con el representante de la Irungua Cheguiña, José Luis Echeveste, y lo hará en representación de las 30 sociedades gastronómicas de Irún. Hola, Juanjo. Hola, buenas. Bueno, Juanjo, todo un honor haber recibido este encargo, ¿no?, de realizar el saludo de fiestas, y un honor también que te hayan elegido, junto con José Luis Echeveste. Hombre, la verdad es que cuando nos dieron el aviso de que había que hacer una reunión, todas las sociedades con el alcalde, no pensábamos que sería esto. Como estábamos en fiestas, decíamos a ver si aquí nos embarcan alguna otra cosita ahora para trabajar más, pero cuando llegamos allí y vimos el motivo, cuál era, pues la verdad es que la alegría fue grande. Y luego, pues partí a doble, pues también porque, bueno, me eligieron para que haría el pregón de las fiestas en Euskera. ¿Cómo van esos preparativos? Porque ha sido todo muy rápido desde que os comunicaron, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esto en 15 días ya tuvimos que tomar cartas en el asunto y decir, oye, que nos han elegido, pero para qué, para qué, ¿no? Para un pregón, es algo serio, para el pueblo de Irún, y tendremos que, oye, mover un poquito la materia gris, la poca que tenemos, y vamos a ver qué desarrollamos, qué es lo que vamos a decir. Bueno, pues estuvimos ahí sentados un par de días y, bueno, salió la cosa bastante bien. Juanjo, día 23, comienza oficial de fiestas, justo antes de la hoguera. ¿Qué vais a transmitir a los ciudadanos en ese saludo? Nosotros lo que queremos, cuando nos reunimos, cuando nos convocaron, que íbamos a ser nosotros, los del pregón, lo primero que pensamos fue eso, oye, nosotros no vamos a venir aquí a poner nuestra cara bonita, lo que queremos es de que, verdaderamente, el pueblo de Irún, pues, conozca el interior de las sociedades, que en las sociedades todo el mundo piensa que es venir, comer, cenar, hacer una juerga, y vale, no, no. La vida en las sociedades tiene un fundamento mucho más serio que todo eso y hay que trabajarlo durante todo el año. Por lo tanto, pues, ahí ya nos dimos cuenta que teníamos que matizar un poquito cara al pueblo de Irún, que es lo que íbamos a pregonar. El alcalde dijo también que realizáis una labor muy importante en la vida social, cultural de Irún. Como tú has dicho, no sois solo sociedades gastronómicas, ¿no? No, no, no somos solo sociedades gastronómicas. Se cometa enseguida y dice, joder, entonces agarran cada pedín por ahí. No, pues, la gastronomía, al mismo tiempo, es una fuente de ingreso para las actividades que desarrollamos todas las sociedades. Porque, claro, tenemos unas subvenciones del ayuntamiento, ¿no? Pero hace falta algo más. Entonces, bueno, pues, el socio de las sociedades está concienciado que con su aportación, cuando viene aquí a hacer sus cuchipandas, pues, tiene que dejar un tanto por ciento para que la actividad de su sociedad se pueda llevar a cabo. Y ahí es donde, verdaderamente, tenemos que agradecer, pues, a los socios esa aportación que les dan. Que no es solamente comer y beber, no, no. Hay algo que ellos dejan para que cada sociedad pueda llevar adelante su evento. Juanjo, ¿podríamos decir que gozan de buena salud las sociedades en Irún? En general, sí. En general, sí. Hay algunas que andan más justo que otras, pero, bueno, podemos decir que, de momento, pues, con el recorte, como se dice ahora, pues, estamos con un poquito de catarrillo, ¿no?, vamos a decir, pero, bueno, con algo de frenador lo sacaremos para adelante. Porque socios nos faltan, ¿no? No, no, socios no nos faltan. En este, hemos sacado cuentas de estas treinta sociedades, pues, igual andaremos con cinco, seis, seis socios. Porque ya formamos un partido político. La parte importante de la población de Irún. La parte importante de la población. Pues, con los socios que somos, y si acarreamos a los familiares, tenemos ya un porcentaje muy alto. Ya puede tener cuidado, José, ¿eh? Muy bien, que vaya todo bien en fiestas. Vamos a pasar un poco página, porque Curpil, también es protagonista en fiestas, porque mañana, sin ir más lejos, se celebra el 60 Torneo organizado por la sociedad. Sí, el 60 Torneo. Ya son añitos, pero, bueno, seguimos manteniendo el nivel que tenemos, que es un torneo que está entre los mejores de Euskadi. Y este año también, pues, bueno, ahí estamos, llegando a su fin. Mañana a las seis y media de la tarde, en el frontón Uranzo, serán las finales. Y ya veremos a ver si para el año que viene quisiéramos mejorar un poquito más, ya que pasamos de un 50 a un 60, y de un 60 empezamos para adelante, a ver si podríamos meterle un poquito más de caña, porque tenemos otras modalidades de pelota también dentro del Curpil, como es la paleta o es el trinquete. Y entonces vamos a ver si podríamos introducir algo más. Veremos más adelante si hay posibilidades para ello, porque esto cuesta también un poquito de nireito y tampoco podemos ir tirando por ahí con las manos abiertas. El Curpil, que tiene además una pareja en el campeonato de Euskadi, ¿no? Pues sí, mañana viernes, en Mirivilla de Bilbao, Iker Bereao y Miguel Chalmando van a jugar la final del campeonato de Euskal Herria contra un equipo de... contra un club de Vitoria. Entonces mañana a la tarde, a las seis, empiezan en Bilbao, y les tocará jugar a las ocho. La verdad es que no vamos a poder acudir con ellos nadie, porque claro, tenemos aquí las finales de campeonato de Curpil, pero bueno, nuestro apoyo lo van a tener y espero que hagan buen papel y que vengan con una chapela. El día 1 de julio a cerrar fiestas como es tradicional, ¿no? Sí, el día 1 de julio ya es otro paquete serio también, porque estamos en plenas fiestas y en cuatro días está organizado. Pero ya en cuatro días hay que estar ya metidos en el tema y el día 1 a las seis de la tarde, pues tendríamos el festival de primer partido Saralegui, Bendizaba el segundo, Olachea y Baizabala, y luego el estelar, Olayzola segundo y Beroiz, contra Bengochea sexto y Albiso. Entonces sería a las seis de la tarde. Y la venta de localidades estaría en el Curpil-Quirolac a partir del día 25, 26, 27 y 28 a las siete de la tarde hasta las ocho y media en la localidad del Curpil-Quirolac. Muy bien, Juanjo. Muchas gracias. Que vaya bien esa primera parte de las fiestas, que es el saludo, la cita el sábado, día 23 a las ocho de la tarde. Y bueno, todas las actividades deportivas en torno a la pelota que habéis organizado. Sí, sí, bueno, en todas las actividades en la pelota, pero bueno, en este tema del... que tenemos el pergón que tenemos que echar todas las sociedades de Irún, ahí no hay más que abrir una cosa, coger el programa de fiestas y todas las sociedades estamos dentro de las fiestas. Todas. Tenemos una actividad desde el primer día hasta el último. O sea, quiere decir que las sociedades hay que conocerlas por dentro porque el trabajo que desarrollamos es muy sólido y encima que lo hacemos muy a gusto. Pero para que un pueblo esté en fiestas, otros tienen que trabajar. Pero bueno, estamos para eso. Bueno, pues gracias y ánimo en el trabajo. Muy bien a vosotros.